Hola, soy Jorge González del Arco, del blog desde alicante.com y te voy a hablar sobre cómo intentar compaginar tu faceta de blogger o con una persona completa de internet y tu faceta de personal, sobre todo en cuanto a... tienes familia o eres padre de familia, como en mi caso. Bueno, el primer punto sería que tuvieses claras tus prioridades y tus objetivos y qué cosas consideras más importantes. Yo respeto todas las opiniones, pero bueno, debes ser sincera contigo mismo y aclarar un poco qué va antes, qué va después, qué le da más importancia, ¿de acuerdo? Bueno, en mi caso es más importante mi familia, por supuesto, mi mujer y mis hijas, pasar el máximo tiempo con ellas, tiempo de calidad y disfrutarlo. Pero bueno, tus prioridades pueden ser otras y son totalmente respetables. Después, en segundo lugar, relacionado con el primer punto, es marcarte horarios. Horarios, planificarte e intentar cumplirlo, ¿de acuerdo? Pues si tienes un blog y quieres escribir en el blog y, por ejemplo, por las tardes de 5 a 8 estás con tus hijas y le das más prioridad a tus hijas, pues de 5 a 8 debes tener claro que no vas a escribir en el blog. Entonces deberías ponerte otro horario para escribir, quizás a la 10 de la noche, quizás por la mañana, en otro momento. Pero intentar no solo para horarios y tenerlo claro e intentar cumplirlo a rajatabla. En tercer lugar, lo que te recomiendo es también intentar hacer partícipes a tu familia, en cierta forma, de tus proyectos en Internet. Por lo menos que sepan lo que es, contándole tus avances, ir explicándole las cosas que haces, qué consigues, qué no consigues, esto te ha costado mucho esfuerzo, esto no, ¿de acuerdo? Esto ha sido, a lo mejor, una pequeña decepción, esto ha sido una alegría, porque al final el mundo del blogging, cuando eres blogger, es un mundo un poco solitario, un poco tú contra ti mismo, contra tu teclado y escribir ahí contenido y generar contenido. Entonces, bueno, pues si se lo cuentas a tu pareja, a tu mujer, a tus hijos, a tus hijas y saben un poco de qué trata el tema, pues siempre puede que te apoyen un poco más y se hace todo menos cuesta arriba. Luego, en cuarto lugar, y para terminar, lo que se me ocurre decirte es que, bueno, a veces el mundo de Internet es bastante absorbente y si ves que te está quitando demasiado tiempo, que estás demasiado obsesionado con cierta cosa o a lo mejor te está yendo bien, estás ganando dinero en Internet y pasas más, más, más y más horas y vas dejando de lado a tu familia, pues bueno, que lo pienses, que lo pongas una balanza y que si hace falta, pues se tomes un tiempo de desintoxicación, ¿de acuerdo? Que abandones por un tiempo tu blog o tus proyectos y pienses fríamente qué está pasando con tu vida y si merece la pena o no, ¿de acuerdo? Porque a veces, pues bueno, puede ser demasiado absorbente este mundo y hay que poner las cosas en perspectiva y tener cierto cuidado. Bueno, pues si tienes cualquier comentario, familiar, Internet, familia de Internet, estaré encantado de que los dejes aquí abajo. Y bueno, un beso a mis hijas y a mi mujer y un fuerte abrazo para vosotros.